Y lo meto pa' quedar solo el secreto Duki hace poco alzó los siguientes videos Sigan filtrándome los temas nomás Pero si yo gano plata igual, yo gano plata igual, filtrenme los temas Yo sigo tranquilo, mis diablos, mis diablos me aman, yo los amo a ellos La realidad es que yo por mí sacaría un tema por día y no me dejan Así que los que filtran me dan plata, hacen que la gente que me quiere escuche antes mis temas Yo también, somos todos felices, mire ese No les puedo decir mucho pero se viene Lollapalooza, se viene el cosquín, se viene Calafate Se viene la fiesta, la confluencia en Neuquén Y muchas nada más En mi cuello tengo HILO Nos habla sobre la reciente filtración de un tema Además de que también anuncia cuáles serán sus próximos eventos Uno de ellos es el Lollapalooza Pero eso no es lo que nos interesa el día de hoy Lo que sí nos interesa es saber de qué carajos tema está hablando Duki Y por qué habla de esta manera Así que para comenzar con esto, les digo que el tema filtrado al que Duki se refiere Es nada más y nada menos que secreto con guayna y farina Y sí gente, ya ustedes sabrán que este song debió formar parte de Super Sangre Joven Pero a fin de cuentas no fue posible Yo me encargué de hacer un video explicando la sencilla razón del por qué este tema no salió Pero para que no tengan que salir de este video para ver el otro Aquí mismo les digo que secreto no se lanzó porque básicamente se consideró como un super temón Por los artistas que colaboraron Es evidente que guayna y farina son dos artistas que generan un alcance poco mayor al de Duki Además de que su público es de otros países Así que las expectativas para este tema eran muy altas y se tenía que trabajar mucho mejor Tanto que hasta posiblemente podríamos haber visto un videoclip oficial para secreto Ahora que ya saben la razón por la que secreto no se lanzó Se estarán preguntando por qué mierda se filtró y quiénes son los responsables de este caso Y lamento decirles que yo no lo sé Pero sí tengo una idea y más que nada es una teoría Les contaré para que agarren contexto Secreto fue trabajado por Oniria bajo el sello de Neuen Hace poco Neuen se presentó con un nuevo proyecto En el cual básicamente abren sus puertas a fin de trabajar con nuevos talentos y expandir su sello Claramente esto es parte de la industria Y estamos hablando que Neuen se convirtió en un negocio, empresa o como lo quieran llamar Duki al enterarse de esto no lo tomó de buena manera Porque él tenía la idea de que Neuen trabajaría solo para los de su crew Sin tener las expectativas de que se volviera un negocio solo para generar plata Duki literal se rompió por esta noticia ya que básicamente sintió que le estaban dando la espalda Ahora se preguntarán ¿Pero qué mierda tiene que ver esto con el tema filtrado? La verdad si tiene que ver y mucho Pues como lo comenté antes, Secreto fue un proyecto desarrollado por Neuen Entonces, Neuen tenía sobre su poder este tema Así que aquí entra la lógica Si Oniria produjo Secreto y arregló los últimos detalles Por ende solo las personas cercanas al sello tenían a su disposición el tema Con esto estoy diciendo que posiblemente los responsables de que Secreto se filtró Fueron las personas detrás de Neuen Cabe aclarar una vez más que esta es una teoría no confirmada Así que los que tienen la última palabra son ustedes Yo sé que ahora mismo estarán felices y todo porque Secreto está disponible en plataformas como YouTube o SoundCloud Y sí, esa es una buena noticia para los oyentes Pero no tanto para Duki y para unas cuantas personas más Pues con esto las probabilidades de que Secreto tenga un videoclip son mucho menores O sea que no tendremos video oficial de Secreto Pero nada, lo único que quiero saber es tu opinión acerca de lo sucedido ¡Gracias! ¡Gracias!